Cómo ha cambiado mi pueblo, mi pueblo ya no es el mismo De aquel pueblo tan hermoso, al de hoy hay un abismo Ya no hay mujer con rebozo, ya no hay hombres campesinos Ya el cántaro no va al pozo, lo rompió el industrialismo Ya se contaminó el agua, de las acequias y ríos Ya se secó un ojo de agua, ya cerraron el molino Ya la mujer no usen aguas, ni el hombre calzón de indio Ya la mujer no usen habla, ni el hombre su civismo Ya las casitas de adobe, están desapareciendo Hoy las construyen de bloque, feas las están haciendo La plata y el oro del pobre, caros se han ido poniendo Ya no hay monedas de cobre, de níquel hoy vienen siendo Ya no oigo tocar la banda, de los Suárez y sus hijos Qué triste se ve la plaza, los sábados y los domingos Ya hay otra clase de bancas, ya no hay kiosco ni estantillo Ya la gente del campo se ha ido a emprender una nueva aventura A los campos de Estados Unidos, con tristeza y quizás amargura De saber que en su pueblo han perdido El ingenio, el molino y cordura Pocos vuelven de allá y yo he venido Y lo encuentro cambiado y no hay duda De que ya no es aquel pueblo chiquito Que inspiraba añoranza y ternura Ya no es aquel pueblo bonito El comercio le trajo basura Aquel tiempo se hablaba de rancho De la milpa y la tabla de arroz De la música, el baile y el canto Del padre, de la madre y de Dios De la siembra y cosecha del campo De la casa, el lugar y el amor Ahora hablan de que hay terrorismo Del peso y su devaluación Ahora hablan con tal pesimismo De que ahí viene otra revolución Ahora en vez de mirarse ellos mismos Ahora miran la televisión De que ahí viene otra revolución De que ahí viene otra revolución De que ahí viene otra revolución De que ahí viene otra revolución